Me pides que no sea así con usted. Me pides que sea una mejor persona en tu vida. Pero no te esmeras ni tan siquiera un poquito en agradar mi corazón. Nunca has sido una persona detallista. Nunca, nunca me has dicho, toma mi amor, esta flor. Nunca me has dado un detalle y me pides que no sea así contigo. Nunca me has sorprendido con algo bonito. ¿Cómo quieres que sea si tú no me comprendes? No, tampoco me llenas de alegría mi vida. No te entiendo qué hacer.